Hola, para que los colombianos ubicados en las zonas más apartadas y de difícil acceso del país puedan interactuar con el mundo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones lidera el proyecto Kioscos Vive Digital, que busca llevar un punto de acceso a las TIC a las zonas rurales y apartadas del país, que tengan una población mayor a 100 habitantes y donde no exista otra alternativa para acceder a Internet. Estamos finalizando la instalación de 1.144 kioscos en 14 departamentos de Colombia. Son espacios que cuentan con computadores conectados a Internet, líneas telefónicas, servicio complementario como escáner, fotocopia e impresoras. Además de una innovadora oferta de talleres para promover la masificación del uso de Internet en las zonas apartadas del país. Los Kioscos Vive Digital permitirán que más de 2 millones de colombianos cuenten por primera vez con un espacio para tener la posibilidad de alfabetización digital, educarse con contenidos virtuales, realizar trámites y servicios con el Estado y también optimizar sus actividades económicas sin desplazarse a las cabeceras principales. Soy Arroa M y Carolina, hoy usted un abrazo digital para todos.